Hoy juega la selección argentina. Hoy el equipo de San Paoli y de Messi disputará uno de los últimos partidos de la gira de amistosos europea que se va a estar jugando a partir de las 16.45 horario argentina en el Etihad Stadium en Manchester frente a la Surra, frente a Italia, que no está clasificado al Mundial de Rusia. El probable once de San Paoli y Messi y compañía será con Wilfredo Caballero en el arco, Bustos o también Difacio Tagliafico en la mitad de la cancha, una línea de cuatro que al momento de atacar se transformará en tres, integrada por Lanzini, Biglia, Leandro Paredes y Di María, que será el que se desprenda al momento de atacar. Y la ausencia probable de Lionel Messi, que por una sobrecarga en los adoptores no estará en el once titular y en su lugar ingresaría o Ever Vanega o el joven Giovanni Lo Celso para acompañar al nueve de la selección argentina Gonzalo El Pipita Higuaín. El partido se va a transmitir por Taze Sports y la selección argentina utilizará una remera negra, la camiseta suplente, acompañada por un brazalete albiceleste. ¿Por qué el brazalete? Bueno, esto se debe al fallecimiento de René Orlando Houseman, campeón con la selección argentina en el año 78, ex jugador bueno de Huracán, entre otros clubes, campeón con el globo en el año 73 y un wing de una habilidad tremenda. No sabías para dónde te salía René Houseman, un jugador que se lo comparó con Garrincha y con Corbata. ¿Qué decir de Houseman? Un wing habilidosísimo, que será recordado por todos, no solamente por sus goles y sus gambetas, sino también por sus excentricidades. Le decían el loco a Houseman, un jugador que salió de la villa de Belgrano en su momento, un jugador de un origen muy humilde, que también tuvo en su momento problemas con la bebida y algunas anécdotas para el recuerdo. Un gol que le hizo a Fissol estando borracho, según él contó, y bueno, además de algunos buenos gestos, como en su momento pedirle el cambio para que los jugadores de suplentes cobraran sueldo como sucedía antaño. Gran despedida se le hizo a Houseman hoy muy temprano, una despedida que tuvo varias palabras de agradecimiento y de condolencias por parte de jugadores históricos y técnicos como Menotti, que para Houseman era considerado un padre. Desde Ecomedios le deseamos a toda su familia nuestras condolencias y que en paz descanses, loco querido. Cambiando de tema, hoy jugará por el ATP 1000 de Miami, del Potro, frente a Robin Hayes, el holandés. Hará su debut delpo después de salir campeón. Será a partir de las 21 horas, transmisión de ESPN y también ahora en simultáneo, mientras decimos estas palabras, está jugando Diego El Peque Schwarzman frente al chileno Harry, también por este Masters 1000 de Miami, transmisión de ESPN. Tendremos una larga lista de partidos, aparte del partido del seleccionado de hoy, que incluyen a Brasil frente a Rusia a partir de las 13 horas. A las 16.30, dos lindos partidos para mirar. Holanda frente a Inglaterra, transmisión de ESPN HD. Y Portugal-Egipto, transmisión de ESPN+. En simultáneo a la selección argentina, a las 16.45, Alemania frente a España, transmisión de DirecTV Sports. A las 16.55, Francia frente a Colombia, transmisión de ESPN. Y a las 21 horas, juega uno de los rivales en la fase de grupos de Argentina. Juega Croacia frente a Perú, frente a la Perú de Ricardo Gareca, transmisión de Taze Sports y Taze Sports Play. También estará jugando en el día de hoy Islandia, el primer rival de Argentina que jugará su partido en el Mundial el 16 de junio. Bueno, lo hará hoy en un amistoso frente a México. Toda la grisa completa de partidos para que te quedes pegado a la tele. Por más que no haya Superliga, va a haber amistosos internacionales y jugarán muchísimas de las selecciones que estarán presentes en la Copa Mundial de Rusia. Seguir bien de cerca estos partidos para ir conociendo a los jugadores y para irse ya de a poquito metiendo en clima de Mundial.